Me cansé de engaños de tantas mentiras Confiando que nace el amor de mi vida Pero ya encontré la salida Yo solo quiero olvidarme de ti Comprendí que no soy pa' ti Y tú que creíste que yo iba a sufrir Te equivocaste, hoy decidí olvidarme de ti 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 Siempre por mí tú deliras, todo ese amor que yo sentía por ti No, 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 se acabó, el estrozo se terminó Mataste mis sentimientos, te voy a olvidar bailando Matarlas, vienes rumbeando Hoy voy a vacilar, si me importa que la pretende le tengo de más Y lo que va a pasar, ahí se va a quedar, ya no hay nada que reclamar Lo que es igual a que no esté en paz Hoy decidí olvidarme de ti 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 Ya tengo boca, pero estaba a mi lado esta loca Le gusta que la luz en la boca, me baila lento mientras se toca Yo solo quiero su choque, su boca Venga bailando cuando me provoca, su ojo y su su boca me arroja Y yo, yo solo quiero su choque, su boca Me cansé de un brazo y tantas mentiras Confiando que era el amor de mi vida Pero ya encontré la salida, yo solo quiero olvidarme de ti Comprendí que no soy pa' ti Y tú que creí, y tú que creíste que yo iba a sufrir Te equivocaste Hoy decidí olvidarme de ti Hoy decidí olvidarme de ti Olviendo la sanar El yuma No, no, no Olvidarme de ti Lo hice y la aquí Olvidarme de ti La magia Olvidarme de ti Váyalo